esto que ves acá se llama espagueti squash o calabaza espagueti muchos lo llaman la pasta vegetal vamos a sincerarnos que esto de verdad no sabe a pasta pero la verdad es que es muy deliciosa sobre todo en estas dos recetas que tengo para ti el día de hoy calabaza con ragú y calabaza horneada suscríbete con la campanita que empezamos ya seguramente en tu país has visto este tipo de calabaza amarilla y a lo mejor no te has atrevido a comprarla porque no sabes cómo prepararla no en todos lados le dicen calabaza por ejemplo en venezuela le dicen cabello de ángel y la mayoría de las personas las cocina en dulce pero fíjate que cuando la abres parece un zapallo o una calabaza lo mejor es que tienen muchísimos nutrientes no eleva el azúcar en sangre y además tiene un sabor muy neutro que combina con todo antes de cocinarla lo primero que vamos a hacer es eliminarle las semillas despréndelas así con una cuchara y luego las vas limpiando poco a poco si es necesario métele la mano hay personas que le dejan esta parte amarilla más oscura pero a mí me gusta quitárselo porque siento que la textura no es igual mira esto tengo algunas semillas germinadas busca una bandeja y vas a poner esta calabaza espaletti boca abajo y las semillas no las vas a botar las vas a lavar y le vas a poner sal y aceite de oliva porque también se van al horno y cuando yo prendo el horno se me prende esa venita de productividad y tengo que hacer varias cosas así que voy a aprovechar el meal prep y voy a preparar algunas papas y estos plátanos y aprovecho para darte este tip yo los cocino así para hacer esto primero tienes que lavarlos muy bien si hay mucha suciedad en la piel de los plátanos luego le vas a quitar la piel por la parte superior solamente y así vas a poder cocinarlo sin tener que poner un papel porque no se te van a pegar ya esto lo voy a meter al horno aproximadamente media hora lo vas a sacar cuando ya veas todo así doradito y suavecito quiero que veas el color dorado que tomaron estas calabazas squash las cocine a 200 grados centígrados exactamente por 30 minutos cuando le metes el tenedor debería pasarte esto mira como sale como un espagueti aquí es cuando uno dice la naturaleza realmente es perfecta te cuento queso así solito con mantequilla o aceite de oliva unas hojitas de albahaca sal y un poquito de ajo es maravilloso pero yo te voy a dar otra receta más el día de hoy aquí tengo la otra mitad aproximadamente a los 25 minutos ya te va a salir así como si fuera un espagueti si lo vas a guardar para otro día puedes dejarlo así que quede un poquito durito como al dente así cuando lo vayas a calentar va a tener la consistencia adecuada las papas también quedaron perfectas me gusta mucho más cocinarlas así que en el agua y para que te hablo del plátano mira esta suavidad están pero reclamando un quesito y una mantequilla y como puedes ver nada se ensució nada se pegó a la bandeja esta técnica es la que mejor me ha funcionado para los plátanos está perfecto bueno sigamos con el espagueti squash vamos a sacar absolutamente toda la culpa vamos a disfrutar este momento porque de verdad me encanta cuando los vegetales se desprenden así o cuando la carne mechada te queda tan suavecita que no tienes que me echarla amo estas texturas si no lo vas a preparar en el momento métalo en un contenedor de vidrio y te va a durar en el refrigerador hasta cuatro días el meat prep es la herramienta que a mí me funciona para comer saludable toda la semana si quieres conocer más de esta técnica a fondo con el paso a paso y todo busca ya mi ebook en mi tienda recetaslily.com.shop te dejo todos los links abajo en la descripción y las semillitas quedan crujientes doraditas saladitas son el snack perfecto de la tarde así que nada se bote para hacer el primer plato tengo guardada este ragú estilo bolognese que me quedó delicioso y que si quieres la receta he hecho un vídeo con todo el paso a paso y te lo voy a dejar aquí en la descripción voy a calentar con la salsa o el ragú la calabaza espagueti cuando la salsa ya está bien caliente ahí vas a agregar la calabaza así evitamos que se sobre cocine y ya siempre va a botar un poquito de agua así que mejor no le agregues cuando ya la tienes así bien mezclada le vas a agregar un poco de queso parmesano me gusta agregarle una hojita de albahaca y cuando la sirvo también le agrego un poco más de queso parmesano bueno para mí nunca es suficiente pero creo que ya está bien así que vamos a agregarle un poquito de pimienta y mira qué buen plato de cena super rico super saludable y muy bajo en carbohidratos si tus hijos no comen vegetales o tu esposo dales esto es sencillamente perfecta yo debería darle una sola probada en estos vídeos pero es que no me aguanto de darle otra un aplauso para esta receta porque es un 10 de 10 vamos con la segunda opción si eres más de lasaña que de pasta vas a ponerla en un contenedor de vidrio ya mezclada con la salsa o el ragú que hicimos anteriormente distribuye la muy bien en todo el contenedor y ahora le vas a agregar queso parmesano por encima también le puedes agregar otras opciones de salsa saludable como una bechamel de coliflor o una bechamel de brócoli puedes encontrar la receta de la bechamel de coliflor en mi página web recetaslily.com o también puedes batir un huevo y se lo agregas por encima con el queso parmesano puedes espolvorearle un poquito de hojitas de albahaca o también orégano también le puedes poner tomate o algunas anchoas cerramos con pimienta y lo llevamos al horno un horno de 200 grados centígrados 400 fahrenheit durante 25 minutos luego lo dejas como 3 minutos que gratine y esto señores esto sí es la cena perfecta otra ventaja de cocinar este vegetal es lo económico que es de uno solo puedes sacar varias porciones de comida y esta lasaña la puedes congelar perfectamente mira qué buena pinta tiene y el sabor pues el sabor es al ragú que hiciste servimos agregamos un poquito más de albahaca y por supuesto un poquito más de queso y también de pimienta huele delicioso así que tenemos que probarla ahora mismo se ve muy rica verdad está muy rica wow otra idea de escena espectacular si quieres recibir mis recetas en tu email ve y suscríbete ya a mi newsletter te voy a dejar el link abajo en la descripción y en mi página web puedes conseguir todas las recetas escritas entra ya en recetaslily.com de hecho también las puedes imprimir y bueno si te gustó esta receta te pido que por favor me dejes tu dedito arriba compártelo este vídeo a alguien un amigo un familiar a quien tú quieras y por favor suscríbete a mi canal comenta me si has visto este vegetal en el supermercado de tu país y por favor no dejes de ver el vídeo de la semana pasada que estuvo súper delicioso nos vemos en el próximo vídeo bye hoy vamos a hacer unos brownies o unos cuadritos de chocolate pero no cualquier cuadrito de chocolate estos son saludables no vamos a usar harinas tampoco vamos a utilizar azúcar ni edulcorantes y son tan fáciles como hacerlos en la licuadora suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis nuevos vídeos